El llamado gigante de la cuerda Arranca aplausos en distintos géneros musicales Sus ejecutantes han producido diferentes técnicas para potenciar estos estilos Entre ellos el rock, jazz, tango y folclore Acompáñanos en un viaje sonoro por los diferentes estilos musicales Yo toco rock y para hacerlo uso la técnica de tocar todo en el talón del arco Y suena así A mi me gusta el jazz Y para hacerlo hago pizzicato usando la yema de mis dedos Y suena así A mi en el contrabajo me encanta tocar tango Y para poder hacerlo necesito dos recursos Uno es tocar marcato y otro es glissando Que suenan así Yo toco folclore y me gusta hacer percusión en el instrumento como si fuera un bombo Guau chicos, todas esas técnicas que ustedes usaron generaron nuevos estilos Y si uniéramos esos estilos, no quedaría una gran música Se animan a que complementemos Es decir, cada uno toca su estilo Pero todos juntos Vamos a ver qué tal queda ¡Vamos a ver! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.